Hola a todos, soy Pablo y estoy en un nuevo vídeo. El título es un poco sensacionalista, pero la cuestión es que es verdad, puede ser verdad. La mayoría de servidores como los conocemos podrían llegar a desaparecer por estos... Bueno, no ha habido cambios, aunque mucha gente cree que ha habido cambios y no, realmente no ha habido ningún cambio en los términos finales de usuario, que se llaman EULA. La cuestión es que se han puesto un poco más duros, han puesto mano más dura a partir de algunos cambios, pero no han sido del EULA, sino que han intuido a que cambie el EULA. El EULA básicamente es lo que te dice qué puedes y qué no puedes hacer una vez que has comprado software, o bueno, en este caso, bueno, sí, siempre es software final del usuario. Es decir, ellos te dicen qué puedes y qué no puedes hacer con su software, ya que es programación suya. Eso no es discutible ante la ley, ya que ellos deciden qué puedes hacer y qué no. La cuestión, aquí viene el kit de la cuestión, la cuestión es que hicieron un cambio en diciembre, ¿vale?, de 2013 sobre el EULA. Anteriormente el EULA no estaba muy bien explicado, antes de diciembre de 2013, podías hacer casi cualquier cosa con Minecraft, excepto venderlo y cosas de estas, pero hay un cambio que hubo bastante importante y que, bueno, es la única regla que hay, ¿no? Bueno, básicamente os lo pongo en pantalla, explica que tú no tienes permitido dar copias de Minecraft a nadie, no puedes hacer uso comercial de nada de lo que hemos hecho, no puedes intentar hacer dinero con nada de lo que hemos hecho o dar acceso a alguien haciendo, bueno, cobrándole por ello. Esto deja muchas dudas y ya se dieron cuenta que dejaban muchas dudas porque no es que esté muy bien explicado como para decir qué puedes y qué no puedes hacer, ya que, bueno, te dice que no puedes hacer dinero con nada de lo que ellos han hecho, pero tú cuando estás usando BookIt, por ejemplo, en un servidor o estás usando Spigot, la cosa es que ese código no es suyo, no es de Mojang y tú estás haciendo dinero a partir de código que no han hecho los de Mojang, entonces, o sea, hay un pequeño vacío entre lo que han hecho ellos, sí que es verdad que estás jugando a su juego, pero estás haciendo dinero desde el servidor, entonces, como el servidor no es código suyo, porque es un código que han hecho ellos desde cero, los de BookIt, realmente no es código suyo. El problema viene, a ver, el problema viene, es que también especifica que el tema de modificaciones no se puede tampoco ganar dinero, porque, o sea, tú puedes distribuir lo que te dé la gana, como te dé la gana y tal, mientras sea código tuyo, pero no puedes ganar dinero, vale. Entonces, ya estamos entrando en el tema de, no puedes hacer dinero, o sea, no puedes vender el código libre, pero sí que puedes intentar generar ingresos con él, es que eso no lo especifica. Entonces, en caso de que hagan un cambio de eula y especificen esas cosas, los AdFly, los bonitos AdFly que todos nos comemos para descargar mods y que yo potencio para los modders, básicamente yo no pongo, sino que os pongo los links de los enlaces y pretendo que os descarguéis con el AdFly para poderle dar un poco de ingreso al hombre, para que pueda seguir con sus proyectos. La mayoría de mods grandes actualmente funcionan a base de eso, o sea, ellos siguen trabajando porque saben que tienen, o sea, están cobrando un dinero para poder seguir trabajando en eso. Entonces, ¿qué es lo que corta aquí? Básicamente esto ya digo, lleva unos 6-7 meses, no se ha cumplido, por supuesto, los jugadores no se han cumplido, pero hubo un pequeño cambio en la 1.7.10, ¿vale? En ese famoso parche que nadie se ha instalado y tal, bueno, quizá alguien se ha instalado, por el Realms no, vamos a ser sinceros. En la 1.7.10, cuando te descargabas el servidor, necesitabas aceptar el eula, te están forzando a aceptar el eula desde la ejecución del servidor. Hasta ahora, es lo que yo he dicho hace un momento, hasta ahora eso no estaba. Entonces, el servidor está detrás del juego, porque no es un juego en sí, sino que es un host, que lo que permite es la interacción de los dos jugadores. Aparte, como hay los servidores de Bookity y todo esto, son código independientes, que eso es lo que reitero una y otra vez. Entonces, por el momento, hasta que no fuercen el eula en los servidores, que igualmente cuando Bookity salga, seguramente quitará lo del eula, o sea, no lo pondrá, porque no es que esté cogiendo código, sino que lo está programando de cero. Es bastante gracioso, pero funciona así. La cosa es que ese eula lo que te dice es que no puedes hacer dinero con esto. Aparte, han estado presionando bastante a raíz de un montón de problemas que han ocurrido en estos últimos días. Entre ellos, hackearon un servidor, hackearon todo, todo lo del servidor. No hackearon cuentas, por supuesto, pero hackearon un servidor entero. Perdieron toda la información, es lógico. Y después, este mismo hacker, cuando se enteró de lo de la 1.7.10, estuvo tirando servidores de Mojang, para que la gente se diese cuenta de que, bueno, que la estaban cagando los de Mojang. Igualmente, la actitud que ha tomado Groom o la actitud que ha tomado Notch, os dejaré el link abajo en la descripción, no han sido la que los jugadores esperábamos. Como sabéis, Notch hace tiempo escribió un tuit acerca de la piratería, ¿no? Le dijo a un jugador, también os dejo el tuit abajo, que podía piratear el juego, pero que no se sintiese mal, que cuando tuviese dinero, pues que se comprase el juego. Actualmente, Notch dice que está prohibido el vender cosas por los servidores y tal, y aparte, en la eula, lógicamente pone que no está permitido piratear el juego. Ha cambiado de actitud, el cambio este de actitud no sé a qué se debe, han pasado también dos años desde ese famoso tuit, pero los jugadores creo que estamos en Minecraft, o creo que estamos en Minecraft, porque no se comporta igual que el resto de empresas. Está empezando a parecerse a cualquier otra empresa que conozcamos, y realmente sobre el tema de los servidores es bastante confuso. Aparte, ya digo, en mi caso es lo que yo puedo deciros por BWOM, como sabéis tengo un servidor, si no hay información abajo, bueno, la cuestión, no estoy aquí para hacer spam. La cuestión es que es un servidor, se paga un host al mes y se ha de mantener. Para fomentar el que la gente pueda mantener el servidor, se hacen VIPs. En mi caso, estuvimos ajustando muchísimo el presupuesto para que solo lo que se done o lo que se pague vaya directo a lo que se paga al mes del servidor. Eso lo que hace es facilitar bastante, bueno, facilitar. No nos hace generar ingresos, pero nos hace poder pagar el servidor mensualmente. En caso de montar unas donaciones, como si lo intentasen la mayoría de servidores, lo más probable es que no les saldría rentable y tendrían que cerrar. En este caso pasaría lo mismo si tuviésemos que aplicar el EULA, aunque, insisto, no está muy específico para servidores, ya que te dice que no puedes ganar dinero a partir de nada de lo que han hecho, pero no te especifica nada a partir del servidor. Por eso han intentado meter el EULA en la 1.7.10, para que al ejecutar un servidor tú estés aceptando eso y entonces ya aceptas todas las cosas del EULA. Ahora bien, ¿por qué la gente dice que han modificado el EULA? Porque en la 1.7.10, si te lees el documento este que firma el EULA al ejecutar el servidor, básicamente te está diciendo que pueden modificarlo en cualquier momento y esto saltó la alarma y hizo pensar que podían estar modificando el EULA. Lo más probable es que lo estuviesen haciendo hasta todo este revuelto en Internet. Insisto, esto también viene a afectar a los modders, viene a afectar a los servers y el principal problema de esto será cuando caiga la primera ficha. Cuando caiga la primera ficha quedan todas. Groom estuvo muy amenazante con este tema. Creo que en este caso ellos que son los programadores no se deberían meter en estos temas. Sí que es verdad que se pueden cabrar un poco, pero ellos son los que, o sea, no se dan cuenta que los servidores y los modders en general o los mapmakers o incluso los youtubers, porque esto te está diciendo que no puedes hacer dinero, aunque sí que luego especifican que sí que puedes hacer con vídeos, pero te están diciendo que no puedes generar ingresos, pero y si lo cambian mañana y dicen se vuelven como Nintendo o se vuelven como eso y vale, lo tenemos que aceptar, pero no se dan cuenta que el pasado de Minecraft y, o sea, hasta dónde ha llegado Minecraft ha sido gracias a estos servidores, ha sido gracias a estos vídeos, ha sido gracias a estos mods. Entonces nos hace reflexionar y dice, quizá es el fin de Minecraft. Bueno, no os bromeaba diciendo que no, no era el fin de Minecraft, pero sí que puede ser el principio del fin de la comunidad tal y como la conocemos, no es eso de ir a Minecraft Forum, buscar un mod, no sé qué, descargarlo o ir a un servidor, donas tu cosa, te dan tu VIP, no sé qué. En mi caso ya he dicho que el servidor lo único que hacemos es para poderlo mantener, hay otros servidores que lo que hacen es poner un poco más de precio o VIPs infinitos o no sé qué y porque básicamente programan sus propios plugins de minijuegos y tal y de esta manera pueden financiar eso. Si no lo hiciesen seguramente se tenían que buscar un trabajo para poder financiar el servidor. Es más complejo de lo que parece, es tema de dinero y se nota bastante que a NotGear no le sobra el dinero porque esto no lo está teniendo en consideración. Es lo que creo yo. Creo que se deberían dejar de estas tonterías y dejar de tocar los cojones a la comunidad porque es lo único que hacen, han potenciado muchísimo. La comunidad ha sido quien ha lanzado Minecraft y ahora se la están cargando poco a poco o eso es lo que nos hace ver. En mi caso me afectan dos partes, me afecta en la parte de los mods porque creo que la mayoría de mods que conozco cuando son buenos, cuando han sido buenos han ido creciendo gracias a los pequeños adfly que te comes y los servidores se mantienen gracias a las donaciones, que realmente no son donaciones, son pagos, pero por donaciones no se mantendría un servidor, básicamente porque la gente siempre quiere una ventaja. Eso potencia a los servidores, pero bueno. Han hecho una lista sobre cosas que podrían hacer. Groom no lo ha tomado muy en consideración, la he mencionado, pero no ha dicho mucho en realidad de eso. Pero bueno, en fin, tenemos que esperar un poquito más hasta que sí que haya alguna ficha. Por el momento las cosas supongo que no cambiaran mucho, a no ser que alguien ya se meta con abogados, entonces las cosas cambiarían a peor seguramente. Lo dicho, os he informado sobre esto, no sé qué os habrá parecido, a mí me parece terrible. Sí que es verdad que te tienes que poner en su piel, pero creo que por dinero no creo que sea. Sí que es verdad, tienen muchas reclamaciones de padres que los niños les han cogido el dinero y bla 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 bla. Y también es verdad que hay muchos servidores que abusan de precios, pero pagamos el pato los que intentamos ser lo máximo honrados posibles. Yo he sido de los que, sabéis perfectamente, he potenciado que siempre os compréis una cuenta de Minecraft y seguramente mucha gente que ve mis vídeos se habrá comprado una cuenta de Minecraft. Eso podría ser un, bueno, intentar devolver el favor a la comunidad, pero parece que por Mojang no les conviene o no quieren. No creo que sea económico, pero sí que es verdad que lanzan, bueno, tienen lo del Realms y vamos a ponernos en ese tema. Va a ser, nada, un inciso pequeñito. El Realms cuesta 10 euros al mes, ¿vale? Y mientras, por ejemplo, que si te pagas el VIP en mi servidor, vale un euro al mes. En caso de no querer, puedes jugar gratis. Entonces, ¿dónde llegamos aquí? La cosa de los VIP se hace para que pueda haber jugadores normales y pueda haber jugadores que, encima de que ayudan al servidor, puedan recibir ventajas. Yo lo veo perfectísimo. No sé qué problema, en serio, no sé qué problema tiene Mojang. Sí que es verdad, se ha de aplicar las normas, pero no son lo que los jugadores esperábamos porque incluso los que han pagado mucho dinero a otros servidores están descontentos. Y es lógico, porque eso puede que desaparezca. Si cae la primera ficha, como ya he dicho, que la primera ficha en este caso podría ser perfectamente WeCraft, que para los que no conozcan es una plataforma en la que tú tienes un plugin, puedes hacer, bueno, puedes permitir que jugadores donen ahí y de esta manera se te ejecutan comandos en el servidor. En fin, si ya digo, esto tenemos que esperar un poco de tiempo. Las cosas seguramente, ya digo, no cambiarán por el momento, pero en caso de que empiecen tema de abogados y tal, podrían cambiar. Me desanima muchísimo este tema. Me parece lamentable que intenten hacer estas cosas Mojang. Sí que es verdad que es un juego, pero, bueno, el término indie ya puede desaparecer de nuestra cabeza de Mojang. Actualmente es el Minecraft y ese juego más vendido de la historia de PC y también de algunas consolas. Así que lo dicho, me despido. Espero que, bueno, no os haya gustado porque es horrible la noticia, pero me podéis dejar en los comentarios vuestra opinión y pensando, bueno, y diciendo qué opináis sobre todo este tema. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. y nos vemos y le podéis dar a me gusta si queréis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!